Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Niño, deja de molestar con la pelota, nuestra habitual sección dedicada a la educación general. Y aquí tenemos un informe de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos. ¡Uh, qué bien! Con lo que ellos consideran los mejores consejos para la salud física y mental de un niño. Atención, ¿eh? Primero, está dirigido a los padres. Sí, no va a estar dirigido a los niños directamente. Padre, evita la violencia con el ejemplo. ¿Y cómo se evita la violencia con el ejemplo? Claro, si el padre es un violento todo el tiempo, que baja la ventanilla del auto y empieza a insultar a todos, y los hijos ven eso. Bueno. Entonces, lo que hay que hacer es dar un ejemplo de mansedumbre. Claro. Por ejemplo, cuando sucede algún incidente, baja la ventanilla y le dice, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Mire, eso ya parece, en términos de hoy es una provocación. Sí, porque pobre animal... ¿Cómo? Estoy recitando un texto de Lorenz Stern que figura en las máximas para mi hija del general José de San Martín. Bueno, señor, pero... Dice el tipo, todavía con la ventanilla baja. Más animal será usted, señor. Te voy a matar, dice el tipo. No, 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 no hay buena predisposición. Las estadísticas revelan que las formas no físicas de la disciplina son mucho más eficaces a la larga. ¿Cómo? Sí. ¿A largo plazo? Sí, no sé. Usted, o sea, no hay que pegarle a los chicos. Claro, en vez de pegarle... ¿La ves a esta, por ejemplo? No, no, ninguna amenaza. Esa es una amenaza. Las palabras también quieren. Claro que sí. Violencia verbal se llama. Sí, señor. Segundo consejo, que va para otro lado. Asegúrate de seguir rigurosamente el calendario de vacunación. Sí, sí. Bueno, no me lo diga a mí eso, dice el padre. Sí. Que estoy acá esperando que me vacunen. ¿En qué mes estamos? ¿En septiembre? Todavía estoy aquí, ¿eh? El padre mayor de 60 años y... Se vacunaron mis hijos, se vacunaron ya, señor. Y bueno, pero justo la edad suya... Porque viven en otro lado. Bueno, escúcheme, justo la edad suya es la que está faltando. Bueno, la próxima vez que sacudas al pediatra... Te acudas, te acudas. Acudas. ¿Qué dice? Acudas. La próxima vez que sacudas al pediatra. Se ve que el tipo va y lo sacude. Dice, ¿cuándo me va a vacunar? Que acudas. Ah. El traidor. El traidor. El traidor ha recibido todas las vacunas indicadas para su edad. Infórmate de las que le quedan por recibir. Señor. Evita a tu hijo los peligros del tabaco. Sí, señor. Sí, señor. Yo a mi hijo le tengo prohibido... Bueno, tiene seis años, ¿no? Bueno, por supuesto. Ni hacer falta aclarar que lo tiene prohibido. Antiguamente, hasta había padres que propiciaban que sus hijos fumen. Sí, eran los que le convidaban el primer cigarrillo. Claro. No quiero, Ernesto, que fumes a escondidas de mí. Mamá, mamá, este cigarrillo. Tengo doce años, papá. No importa, fumate. Este es un objetivo con filtro. No, esos son los imparciales. Cien. Tabaco negro. No, por supuesto que... Usted sabe que sí había cigarrillos imparciales. Sí, claro que sí. Sí, claro, claro que sí. Hasta hace pocos años existió. Yo vendí cigarrillos. Yo atendí un kiosco, señor. ¿Ah, sí? Sí. Eran cigarrillos de tabaco negro. Sí. Bueno, ¿y cómo se llamaba el kiosco? No tenía nombre. ¿Cómo no va a tener nombre en un kiosco? Le tiene que poner un nombre. Un nombre humilde le tiene que poner, ¿eh? Claro. No, Hewlett Packard. No. No, no, no. Tiene que ponerle... Lito. Kiosco Lito. Listo. Sí. No, este es un kiosco grande frente al cementerio de Olivos. Ahí en la calle Pelliza y... Sí, Pelliza. Donde para el 21. Ahí donde sale el 21. Vio que está en el bar el 22. Estaba, no está más. Y tengo muchas historias muy... Sí. Muy espantosas porque hay un vínculo entre los negocios y el cementerio. Bueno, todo un circuito muy espantoso. Otro día le cuento. ¿Por qué no escribe un libro de cuentos sobre... Yo conozco muchas historias, no de ese cementerio, pero de otros. Sí, es que deben ser parecidas todas. Sí, son todas parecidas. Bueno, pero acá estamos... Perdóname, pero estoy castigando a mi hijo porque lo encontré con un cigarrillo en la misma. Sí, vos me lo convidaste, papá. Mirá, Raúl, ¿vos le seguís dando los objetivos a nuestro nene? Son con filtro. Pero no importa que sea con filtro. Los pulmoncitos que tiene Nahuel son así. Son como dos mollejas. Sí, gracias, mamá. Anda para tu cuarto porque estás en capilla. Sí, bueno, no tengo ningún problema. Voy al cuarto y me tomo una botella de whisky que me regaló papá. ¿Cómo que te regaló una botella de whisky? Sí, te regalé una botella de whisky. Pero vos estás loco. ¿Vos qué pretendés? A ver, decime qué pretendés de nosotros. Decime, a ver. Que se haga hombre, que sea un hombre como su padre, un hombre respetado. Que no sea como su padre. Respetado y manso, que no sea violento como vos. Mirá cómo me estás gritando. ¿Te parece que ese es un ejemplo para tu hijito? No, vos no sos un ejemplo, Raúl, para nuestro hijo. Bueno. No, sabés lo que sos vos. Recuérdese. ¡Andá a tu cuarto! Sos un pobre mal en este mundo. Nahuel. Anda a tu cuarto y no pongas más voz de robot. No te quiero ver más. Vuelva a su cuarto. Chao. Camine. Camine donde lo manda su madre. La circunstancia que más pesa a la hora de pronosticar si un niño va a ser fumador es que su padre o madre fumen. Si lo hacen ambos, las probabilidades son aún mayores. Mirá vos, ¿por qué es eso, doctor? Explíquemelo porque no lo entiendo. Y porque toma el ejemplo de su padre. Vio al padre siempre fumando. Claro, claro. O después imita. Lo mismo si se come las uñas, también se las va a comer él. No, pero mi marido no se come las uñas, fuma. Bueno, va a fumar. Pero veo que hay gente que deja de fumar y se empieza a comer las uñas. Yo nunca vi. Apaga el cigarrillo y se come las uñas. Sí. Y empieza a comer pastillas. Hay gente que come cuatro o cinco paquetes de pastillas por día. Sí, que son muy malas. Yo vi en Doctor House que un tipo dejaba de fumar, se tomaba unas pastillas y se le agarraba no sé qué enfermedad. Que no entendí. Después, léele a diario. Léele el diario. No, que le lea a diario. No, no, léele el diario, seguro. ¿Cómo léele a diario? Léele al diario. Me voy a comer a un sándwich. Quiere decir que por ahí, quizás a la noche, cuando el niño está a punto de dormir, usted va y le lee un capítulo de un libro. Claro, usted... No, el diario, dice acá que le lea. Agarra el diario. No, a diario. Y se compre el clarín, dice. El gobierno... No, señor, a diario. Usted toma, por ejemplo, bueno, los niños, todos lo sabemos muy bien, que las fábulas, ellos aprenden en base a fábulas valores. El cerdo y la rasposa. Esa no la conozco, el cerdo y la rasposa. Es la raposa, no la rasposa. Ah, pero no lo conozco tampoco, ¿qué es el cerdo? Bueno, no importa, son fábulas que yo conozco. El mosquito engreído. Las fábulas de esopo. De isopo. ¿De quién? Isopo. Isopo es, isopo es, creo. Sí, 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 yo me hice el esopado. Las fábulas de cotonete. Yo me hice, para ver si tengo el coronacoso, me hice el esopado. Sí, yo también. Bueno, un adulto que lee en voz alta a un niño, le está transmitiendo la idea de que la comunicación es importante. Ah, yo creí que le estaba, que podía transmitirle algo más... Claro, la literatura. Más sustancioso. Sí. Y está poniendo la semilla, la semillita, para que este niño se convierta en lector y busque respuestas en los libros. Sí, señor. Entonces voy a tener que dejar de leerle. Para los padres, bueno, leerle es bueno para saber lo que el niño tiene en su mente. Sí. Porque el niño está recreando. Recomiendan poner en todas las casas tener tres o cuatro libros. Sí, por lo menos. Bueno, más puede tener también. Bueno, más puede tener. Más si vendés libros o algo así, ¿no? No, no, si vendés libros no, puede tener más. Igual es verdad que los niños después piden que le lean los mismos libros, muchas veces el mismo. Claro, sí, sí. ¿Cómo? ¿Se puede leer otro más, otro distinto? Sí, se puede leer otro distinto, claro. Ah, no me digas, yo creí que un libro, ya el que tenía. Reduce al mínimo los riesgos caseros. Enchufes, medicamentos, aparatos eléctricos, no hay que tener nada de eso. Objetos cortantes. Perfecto. Abunza antes, producto de limpieza en mi casa, no hay nada de eso. Pero ¿cómo no va a tener nada? Veneno, insecticidas, chimaneas, piscinas, todo fuera del alcance de los niños. Nosotros tenemos dos casas, una para los niños, donde no hay nada. No hay luz, no hay remedio, no hay aparato eléctrico, no hay cuchillo, no hay tenedor, no hay nada. Y la otra, donde vivimos nosotros como reyes. Pero eso es un espanto, señor. Y bueno, acá dice exactamente eso. No, tiene que tener cuidado. Todo lo que le nombré debe estar fuera del alcance de los mismos. Tiene que tener cuidado con eso, pero no que no lo tenga. Seguridad en el coche. Un buen padre debe atar a su hijo, ¿ve? ¿Qué le había dicho yo? No, con el cinturón de seguridad. Claro, ponerle el cinturón de seguridad, no atar, mañatarlo. Ah, los niños deben ir atrás, sí señor. Meloni va adelante y el niño atrás. En asientos apropiados para su edad. Buenas tardes, ¿tiene asientos apropiados para mi edad? ¿Para su edad? Mire, tenemos para los niños, tenemos el, si el niño es prepuber. Sí, así se llama. Prepuber. Yo soy uruguayo. Puber, se llama Puber. Bueno, mire, para eso hay una pequeña plataforma. Puber González, jugador de fútbol. Una plataforma que es un suplemento, ¿no? Que usted lo pone. Y después, si es más pequeño, ya tenemos la sillita de niño pequeño o el huevito. Ah, el huevito, sí. El huevito es para los más pequeños. Lo más chiquito que tenemos es el huevito. Es como un huevo abierto. Es como si fuera un huevo abierto y mete el bebé ahí adentro. Me da impresión, ¿no? Bueno, entérate de lo que ve y oye tu hijo. Sí, señor. Los niños absorben todo lo que ven y oyen en la televisión, las películas, las canciones. Y la violencia está presente. Sí, señor. Asegúrate de lo que ve. Sorpréndelo, ábrele la puerta y descubre que está viendo películas pornográficas o violentas. Mucho tiro, mucho sexo, mucho rock and roll. Después le sale criminal, le sale. Está mezclando un poco las cosas. También el niño, cuando ya crece, empieza a descubrir el mundo a tientas. Bueno. Sí, sí, claro. Pero habla a tus hijos acerca del contenido del material que están viendo. Bueno, esta historia es la de una señorita, un poco desvestida, que manda a pedir una pizza. Nunca se ve la pizza, papá. Pero ¿cómo? ¿Cómo que no? El padre conoce el argumento, el padre, entonces. Sí, pero yo se lo estoy explicando a mi hijo para que lo interprete. Pone en contexto. Entonces, este trabajador, por la puerta, llega y la señorita lo insta a vivir una situación, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Apaga, apaga eso. Dice, si están viendo, uy, oyendo algo que consideras inapropiado, no lo dudes, cambia de canal. Sí. Sí, justo que llegó el tipo. No vaciles en criticar en voz alta las cosas que te parecen inaceptables. Pero mirá el tipo que trajeron. No, no por eso. No, usted no tiene que, no sobre los contenidos, directamente. ¿Por qué? La que más me gustaba a mí se fue. Quedó, está sola. No. Sobre todo el producto, señor. Apaga y se terminó. Ah, bueno. Evita que vean mensajes que potencian el uso del tabaco. Sí. Sí. Esta pornográfica es así. Hay un señor que entra a un bar y se fuma un cigarrillo. Mirá. No hay que dejar que vean eso. Vigila su alimentación. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Numerosos estudios han comprobado que la alimentación influye en el desarrollo y en las capacidades de aprendizaje de un niño. Sí, señor. Para los menús de tu hijo, elige siempre que puedas alimentos no procesados, como legumbres, como verduras, como frutas, como pescado. Si no, el niño saca bajas notas. Los niños alimentados a sándwiches de miga obtienen pésimas calificaciones. Tiene un rendimiento intelectual inferior. Claro. En cambio, los chicos que comen legumbres, verduras, frutas, pescados y cereales integrales inventan la vacuna como paster. No, señor, no, digamos, tiene más posibilidades de lograrlo, ¿no? No es que la vayan a inventar. Sí, bueno, pero escúcheme, señorita. Sobre todo los primeros... Lo hago comer porquerías todo el año y usted me le pone un cuatro. Bueno, sí, porque... Para eso lo llevo a la pizzería y listo. No, bueno, pero lo favorece... Lo que pasa es que si el nene igual está alimentado a banana, porque se come ocho bananas por día, también es un exceso. Sí, bueno, está el compañero de mi hijo, Nataniel, que come solamente bananas, tiene todo diez. Yo como todo el día como chicle, caramelo, galletita, diez me saqué. Bueno, sí, pero... Entonces, ¿qué estamos jugando en este colegio? Sí, pero si... ¿Qué hacemos? ¿Comemos o estudiamos? Una de dos. Pero si vos comieras... ¿A qué venimos al colegio? Usted no viene. Si vos comieras cereales, cosas nutritivas, verduras, te iría muchísimo mejor, haría sin esfuerzo quizás las pruebas. ¿Comprendés, Hernán? Sí, ahora esperá que apago el pucho que ahí entro. Bueno, y apúrese, señorita, porque a las cinco empieza una porno en un canal que tengo... Pero si ya no hay más por televisión, a porno... No hay más, ¿no? Disculpe que yo se lo diga como maestra, pero lo ves en internet. Ah, en internet lo tengo que ver. ¿Hay horario para eso? Pero yo tengo un internet muy bajo en casa. Muy lento. Sí, no, nada, no, no. Cuando usted ve todas las cosas borrosas, interpreta mal, y el nene me pregunta, ¿y eso qué? Mirá, le digo. No sé. Bueno, pero lo importante... Así como se ve. Lo importante es la fantasía de que eso crea, ¿no? Sí, claro. Es lo que vos quieras. Ah, bueno, bueno, dice el pibe. Claro. Bueno. Involucrate directamente en la educación de tu hijo. Anda al colegio, tira la bronca. Es importante que conozcas la escuela, los maestros, que participes en las actividades escolares, sacudas a las reuniones de padres y profesores. Sí, ahora, últimamente, en los nuevos métodos pedagógicos, hacen ir a los padres en determinadas reuniones, y los hacen jugar a los padres, y los chicos los miran jugar. Sí, sí. ¿A qué juega? Y, no sé, a lo que sea, los hacen arrodillar en el piso, andar en cuatro patas, y los hijos los miran. Es un acto que vimos ayer, papi, por internet. No, no, no. No, señor, por favor. Es otro acto. Ah. Porque también se nos hace actuar, por ejemplo, para las fechas patrias. En vez de actuar los chicos, actúan los padres. Sí, actúan los grandes. Entonces los chicos miran. Y bien, Belgrano, ¿cómo anda ese asunto de la bandera? Bueno, ya lo oí. Bien, muy bien, San Martín. Ya voy, ya tengo una parte. A ver si le gusta. Es esta. Celeste. ¿Cómo? Sí, celeste. ¿Qué le parece una banda blanca en el medio? Maravilloso, en el asa Martín. Sí. Pero no fue así, históricamente no tiene rigor. Bueno, estoy ahora, es una ficción. Bueno, no, pero... ¿Qué quiere, que actúen los chicos haciendo de Tinelli? No, señor, pero ficcionalizar con fechas patrias, no me parece. Bueno, haz que tu hijo se sienta querido. Ah, por fin dicen algo con sentido, ¿no? Sí. Esto es lo único. Quíralo y déjelo tranquilo. Señor, sí, señor. Déjelo tranquilo, que haga lo que quiera, qué sé yo. O no. Hazle saber que es querido y que su seguridad está a salvo. Dijo mío, te quiero mucho y estos dos muchachos, son tus guardaespaldas. No, no, no guardaespaldas. Así que tu seguridad está a salvo. Háblale de tus cualidades, de sus cualidades. Bueno, va a ser una charla breve. Lo que admiras en él, también. Y todo eso. Y si haces lo que nosotros te decimos, tu hijo será un verdadero prócer cuando crezca. Bueno, no sé si un prócer, pero bueno. Bueno, usted se conforma con nada. Una persona de bien. Ahí está, una persona de bien. Es tan raro como un prócer. Sí. Bueno. No tengo más nada que decir, señorita. Bueno, mire, hablando de hijos, creo que tendríamos que pasar al próximo bloque y por lo tanto atravesar el puente de la tanda primero. Adelante.